Hola, estamos de vuelta en Pokémon Edición Oro En el capítulo anterior conseguimos la medalla del gimnasio de Ciudad Carmin Que peleamos contra el lugar Tenente Search Y también llegamos a Kanto después de habernos pasado la liga Porque estamos en el postgame de Pokémon Oro Bueno, pues vamos a seguir con nuestro camino Y también vamos a seguir platicando sobre Lo que nos quedamos en el capítulo anterior Que era cómo diseñaría un juego de Pokémon Yo O qué cosas le añadiría, qué cosas le quitaría a un juego de Pokémon Ya saben que con la salida del nuevo juego de Pokémon Pues amerita hablar de eso Y bien, nos quedamos en el capítulo anterior con la cuestión de los gimnasios Recapitulando un poco Yo decía que te dejará empezar tu aventura en cualquier ciudad De ciudad o pueblo que haya aquí en Kanto Entonces, como les decía que podrías iniciar Pues obviamente en cualquier gimnasio No tenías que ir en un gimnasio en específico Entonces, cómo haríamos para que los gimnasios Fuesen, pues al principio Tuvieran una subida de nivel Pues considerable, ¿no? Que no fuera tan alta la subida de un nivel a otro En cuanto a los gimnasios Y que empezara por cual empezara Ninguno se te dificultara O sea, ninguno estuviera tan alto como otros, ¿no? Dice, vía de subterráneo Ciudad Celeste, Ciudad Carmen Ajá, este era el subterráneo que nos llevaba a Ciudad Celeste Vamos a ver qué dice La carretera está cortada hasta que arreglen la central energética Bueno, está cerrado Pero bueno, entonces Lo que yo estaba diciendo Por acá no hay nada Por el otro lado Pues sí, lo que estaba diciendo Es que Cuando tú llegaras a un gimnasio Este Sin importar en qué ciudad estabas, ¿no? Vamos a hablar con esto Y ahorita continuamos Dice Bienvenido a Ciudad Safran Hogar del Magneto Tren Eso es lo que suele decir Pero el Magneto Tren no funciona ahora No recibe electricidad Porque hay un problema en la central energía Bueno, sabemos que hay un problema Con razón no lo pudimos abordar desde Yoto ¿Qué tal, señor? ¿Eres de Yoto? Sin funcionar el Magneto Tren No tendrías que No tendrías nada No tardarías nada en volver a casa Eh, no sé, es cierto Vamos a ver qué más dice Vamos a explorar tantito la ciudad Casa del señor Psíquico Mmm, vaya, vaya Aquí nos van a dar Psíquico al parecer Punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo Lo conseguí Tú lo con... tú lo quisiste Han recibió a MT-29 Ok Bien Pusimos a Han, caja de objetos MT-29 es psíquico Puede reducir las habilidades especiales del blanco Me está llamando, entrenador guay Ok Entrenador guay Tara Es una chica Buenos días, Han Soy Tara Te he despertado ¿Quieres luchar? Esta vez ganaré Te estaré esperando por la ruta 27 Búscame, adiós Ok, ahí ya está Ya saben, el teléfono de este maravilloso juego MT-29 nos dice lo mismo Ok Entonces, a lo que estaba Eh... Dependiendo tú De qué ciudad estés Vamos a poner un ejemplo Tú quieres iniciar en Ciudad Celeste, ¿no? Entonces, el primer gimnasio que tendrías que luchar Porque hay un gimnasio ahí Sería el gimnasio de Misty Vamos a hablar con esto y ahorita decimos Las oficinas de la central de Ciel B.C.A. y la estación del magnetotren son los lugares más vistos de safrán Ok Hay una enorme central de energía Al norte de Pueblo Lavanda Sí, ya lo sabíamos Sí, ya lo sabíamos Y este último señor Acabo de cruzar el túnel roca Pasaba algo en la central de energía Ok, entonces Todo nos apunta que tenemos que ir a la central de energía Bueno Pero eso será yo creo que en otro capítulo Porque en este Vamos a seguir viendo la ciudad safrán Edificio Oficina Ciel B.C.A. Bien Y otra chica Es Ciel B.C.A. famosa por sus artículos Pokémon En el pasado el equipo Rocket Quiso hacerse con esta compañía por esa Misma razón Ok Sí, porque querían la Master Ball Recordemos Ajá Y otra señora Bienvenido a la oficina central de Ciel B.C.A. Ya eso es todo Ok ¿Hay alguien más aquí para hablar? Sí, el policía este El piso de arriba solo puede subir los empleados Pero como has venido desde tan lejos Toma este pequeño recuerdo Recibimos una mejora Muy bien Ok Vamos a poder mejorar nosotros Es lo último de Ciel B.C.A. Aún no se encuentra la venta Entonces ¿Por qué la estás dando tú? Si tú eres un guardia Es que la robé Ok Bien Buen guardia Pues sí Ahora sí Volvamos a Lo que decía del diseño de Del juego De un juego de Pokémon Que yo quisiera Yo Tendría ideas ¿No? Para crear el juego de Pokémon En Ciudad Verde hay un lugar Llamado la Casa Casa del Entrenador Donde se reúnen gente de todas partes Gracias niño Ahora sí Continuemos Imagínense que ustedes están en Ciudad Celeste Su personaje que crearon Hay más gente Hay más gente A ver señora Rápido de una vez Señora Aquí vive una niña Que es experta en imitar a la gente Imita incluso a la gente Con la que habla Y te confunde Ok La imitadora Me parece que la vimos en En el juego anterior Creo Entrenar por primera vez Eso En un callejón Me pone ¿Qué dijo? Espera ¿Qué? A ver otra vez niño Entrar por primera vez En un callejón Ah Me pone un poco nervioso Y qué vergas En un callejón Bueno En fin Ha de estar espiando a la chica Que estaba enfrente Bien Vamos a hablar con la imitadora Glissi Ah es un Glissi Es un Glissi Un Glissi Mi hija es muy introvertida Tiene muy pocos amigos Ok A mi hija le gusta imitar a la gente Y por eso la llamamos La copiona Si si Para que le ponemos un nombre Bonito Si la podemos decir Llamar así Copiona Soy un buen padre Bien Eh No 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 Malitos controles Ahí está ¿Qué Pokémon más raro? Es un muñeco ¿Saben? Este se parece mucho A Así con el color Al sustituto Se parece a San San Juan ¿Ves? ¿Te gusta? ¿Te gusta Pokémon? No Yo solo preguntaba Eh Eres muy rara ¿Cómo que? No imite Pero si eres mi Pero si es mi hobby favorito Está Dice lo mismo ¿Te gusta Pokémon? No Yo solo preguntaba Eh Eres muy rara Ok Ok No entendí Pero bueno Y parece un artículo ¿No? ¿Qué Pokémon más raro? Es un Pokémon Es un Pokémon Pero parece un Articuno Y este parece un Pidgey Dodrio Ah Es un Dodrio Espejito Espejito ¿Quién es el más guapo De todos? Eh Dodrio Espejito Espejito ¿Quién es el más guapo De todos? ¿Qué pedo? Dodrio ¿Sabe hablar? Bueno En fin Ok Ya Volvamos a El diseño del juego Imagínense que ustedes Como les digo Su personaje que crearon Lo crearon Que vive en Ciudad Celeste Es originario de Ciudad Celeste Ciudad Pueblo Celeste Como le quieran decir ¿No? Ahí está el gimnasio de Misty Estación del Magneto Tren de Ciudad Safran Entonces Ustedes Obtienen su primer Pokémon Llámese Charmander Squirtle Volvazor El Magneto Tren Es un tren Ultramoderno Accionado por electricidad E imanes Su velocidad Es increíble Sin embargo No hay electricidad Sí Desgraciadamente No hay Así no puede funcionar Lo siento Pero el Magneto Tren No funciona ahora ¿No nos vas a decir Tú como el otro Que se va a llevar a la gente En los hombros? Bueno Ahora sí Continuamos Eh... Hay más casas Ah no Esta es la salida Entonces No, 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 no Vamos a terminar De hablar con toda la gente Y ya después sigo Con lo que estaba contando Nuestra ciudad Nuestra ciudad Salió en un programa de radio Y está bien oír alabanza Sobre tu ciudad Pero también da un poco De vergüenza ¿Por qué? Si es de tu ciudad No de ti, niña Bien Ciudad Safran La brillante y dorada Tierra del Comien Comercio Comercio Bienvenido Dojo Karate Ah, aquí está el Dojo Karate Donde nos regalaban A un Pokémon Iba al gimnasio A luchar contra Contra entrenadores Y acabé En el viejo gimnasio Que hay al lado Chico Que vergüenza Pasé ¿Por qué? Pues te equivocaste Además dice 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 Gym Así que Dicen que La central energía Tiene muchos problemas Está tragando El güey Bueno Entonces Ok Vamos rápidamente Al Dojo Lucha Y después Vamos al gimnasio Y ahora sí Seguimos contando Lo que les decía No hay gente No hay gente No hay gente Hola Hola El Rey del Karate El Maestro del Dojo Está entrenando En una cueva En Yoto Enemigo Es por todas partes Lo que tenga que ser Será ¿No había un letrero Donde dice La avaricia Ah no Es cuando Encontró Cinta Focus Es cuando agarramos Cuando intentamos Agarrar dos Pokémon Cuando intentamos Agarrar Dos de los Pokémon Que nos regalan Dice La avaricia Rompe el saco Pero en fin Ahora sí Ya Vamos a continuar Con Lo que estaba diciendo El diseño De los niveles De gimnasio Bueno vamos a hablar Por última vez Con este wey Y ya Hola Fundador Campeón Un entrenador Tan hábil Como tú No necesita Que luche Que diga Como luche Contra Pokémon Psíquicos ¿No? Espero mucho De ti Buena suerte Ok No nos dice nada Porque se supone Que ya sabemos Y vamos a leer El cartelito Líder de gimnasio Pokémon de Ciudad Safran Sabrina Maestra De los Pokémon Psíquicos Bien Ahora sí Ya Volvamos al ejemplo Imagínense Que ustedes Viven Crearon su personaje Y este Vive En Ciudad Ciudad Celeste Bien ¿No? Entonces Eh Llegamos con Sabrina Bueno Mientras combatimos Les sigo contando Sabrina Sabía que vendrías Hace tres años Tuve una visión De tu llegada Tú lo que Tú lo que quieres Es mi medalla En realidad Quisiera Otra cosa Sabrina No me gusta Luchar Pero mi Deber como líder Es conceder Medallas A todo el que Las merezca Como eso Es lo que quieres Mira mis poderosos Pokémon Psíquicos Bien Ok Entonces ya estamos Entonces Lo que les decía Es que ustedes Como pues Están en Ciudad Solo tienen tres Esto va a ser muy lento Muy rápido Bueno Como ustedes están En Ciudad En Ciudad Celeste Su gimnasio Es el de Misty Escogen Su Pokémon inicial Que puede ser Cualquiera de los tres Y ya está No Pero deciden Que ya quieren Luchar contra ella Bueno Pues para poder Enfrentarse a Misty Ustedes En un juego normal Tendrían que tener Cierto nivel Porque Misty Les va a fatiar el culo Si no Si no están A cierto nivel Pero tal vez Los líderes de gimnasio Se almodan Al nivel Que tenga El entrenador O como les había comentado En el capítulo anterior Dependiendo Al Pokémon A tu Pokémon Con nivel más alto Se va a moldar A los líderes de gimnasio A ese A ese nivel Que tiene Tu Pokémon más alto Eso haría Que sea más difícil O que Más bien Tú vayas poniéndole La dificultad Ya que van a estar Los Pokémon A la par Haciéndote que Que No solamente Tengas que Lebelear como estúpido Y ya Subir a un nivel Diez niveles Por encima de ellos Como en el caso De Como en mi caso Que estoy a diez niveles Por encima Y nada más Tengo que Spamear un botón Entonces Eso haría Que como están A la par de nivel Tuvieras que Pensar en una estrategia O Hacer cambios Otra cosa Que también Añadiría A los líderes de gimnasio Para hacerlos Un poco más difícil Es que tuvieran La oportunidad De hacer cambios Por ejemplo En este caso Yo estoy atacando Con Feraligator Que Tiene mordisco Y es de tipo Siniestro Y acaba fácilmente Que tal que si Sabrina en este caso Tuviera no sé Un Venonat O Venomot Creo que se llama La evolución La última evolución Que es de tipo Bicho Y que no sé Si el bicho Resiste siniestro Pero me entienden ¿No? Que un O que cambiara Al Pokémon Que no fuera Tan efectivo Mis ataques ¿No? Eso lo haría Que fuera Más difícil Y pero Difícil Pero no tanto Eso te haría O sea Puede ser Algo nivelado ¿No? Ya que pues También haría Que los Los líderes de gimnasio Tuvieran Los Pokémon A la par del tuyo Así que Tú mismo Irías Diciendo La dificultad Que tuviera Cada líder De gimnasio Haciéndote que Si A lo mejor No quieres luchar En el gimnasio De donde eres originario El de Misty ¿No? Entonces Dejándote De seguir avanzando La historia Y enfrentarse Al gimnasio Al que quisieras Obviamente Esto Llevaría Al siguiente punto Que quiero tratar Un mundo abierto Un mundo Completamente Abierto Pero Como ya vencimos A Sabrina Lo del mundo abierto Lo veremos En el siguiente capítulo Y espero que Nos Tengamos más Tiempo para hablar Porque Pensé que iba a tardar Más en O sea Que habría más Que hacer En esta ciudad Pero Simplemente fue Hablar con la gente Y venir a matar A Sabrina A ganarle a Sabrina Y ya está Pero Vamos a dejar El siguiente punto Que es Del mundo abierto Para el siguiente capítulo Ahora vamos a ver Que dice Sabrina Después de que le ganamos Fácilmente Dice Sabrina Tu poder Supera con creces Lo que esperaba Quizá no se Que No se puede Quizá no se puede Predecir Del todo Lo que nos espera En el futuro Está bien Tu ganas Te has ganado La medalla Pantano Entonces no tienes Poderes psíquicos Niña Han recibido La medalla Pantano Bien Sabrina La medalla Pantano Muestra tus Poderes Ocultos Aunque no Aunque no Supe Predecir tu poder Con exactitud Sabía que valías Mucho Te convertirás En un Amado Y alabado Campeón Pero Niña Ya lo soy Tu amor Por tus Pokémon Superan Mis poderes psíquicos Creo que El poder Del amor Es un Tipo de poder Psíquico Tu no eres Como los de Yu-Gi-Oh Que dicen Que confían En el poder De las cartas ¿Verdad? En el corazón De las cartas Mejor dicho Confía en tus Pokémon Nena Bueno Nos vamos Sabrina Ahí te ves No, no, no No es por aquí Es por arriba Después es Derecha 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 Y llegamos Al final Nuestro nombre Debe estar En la plaquita Del gimnasio Si mal No Si ahí está Ganadores Y no está De red Supongo que lo quitaron Quien sabe por qué Pero bueno Hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy Fue un capítulo Lo sentí muy rápido La verdad Pensé que iba a tener Más cosas que hacer En esta ciudad Ya que es muy grande Pero al parecer No Entonces Nos vemos En el siguiente capítulo Que pues tal vez Nos dirijamos Hacia la central eléctrica Porque nos están diciendo Mucho que vayamos Hacia allá Así que Tal vez vayamos A la central eléctrica Tal vez No lo sé Pero bueno En fin Nos vemos en el siguiente capítulo Muchas gracias por ver Esta historia continuará Célula La segunda La segunda La segunda Gracias.